Hola chicos, aquí continuamos con nuestra querida amiga Lara Croft que como veis acaba de escapar de puro milagro del ritual de la sangre ayudando a su amiga que no sabemos al final que habrá sido de ella os recuerdo que supuestamente la magia de Ichiko intervino para evitar que nuestra amiga fuere quemada nosotros caemos con una especie de precipicio o nos tiramos y caemos en lo que parece ser un río de sangre y ahora tenemos que ver que es lo que sucede esos son gases, vale, flecha de fuego ¿no? bien y como de costumbre siempre dejamos la partida anterior delante de un campamento sin saberlo epa, un ratito es lo que es este lugar Matías cree que el espíritu de Ichiko nos retiene aquí no es posible no es posible pero ha perdido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de cordura el helicóptero no es nuestro medio para salir de aquí lo sabes Lara, tienes la corazonada tengo que avisar a los demás si subimos moriremos vale más flechas joder con los saltitos qué manía de equivocarme de botón todos los nuevos hermanos reciben una tarea una finalidad para los Solari mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la reina del sol ellos lo seguirán y creerán en la causa el rito de iniciación en la hermandad es bestial para que los nuevos reclutas sean inhumanos primero hay que acabar con su humanidad son abandonados en las cavernas sin comida durante días a veces incluso semanas los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías pero ya me da igual nunca vamos a salir de esta maldita isla incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho ¿por qué no le dejas? el objetivo es... el objetivo es... aquí a ver aquí hay algo no se puede romper a ver no te resistas mucho y reza para que te maten rápido esto es horrible joder con los saquitos creo que son novicios o... creo que ahora lo averiguaremos esto no 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 suelta no 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 ni vale joder libertad aquí no parece que haya nada de loot gracias chicas y yo me la aspiro y cuidado porque aquí habrá peña maldita sorprende que este lugar no me haya ardido igual hay que bloquear la válvula de la cosa otra vez si está suelto lo dejamos para los del próximo turno oye no te entretengas ahí abajo quiero terminar esta partida vale 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 y si los impuros averiguan como encender esa mierda mierda vale vale odio ese lugar ya voy yo a echar un vistazo tú quédate aquí gracias tío a tomar po' culo a ver cositas donde está el otro que he matado ah vale aquí está bien tenemos vallas una caja y un tesoro y no parece que haya nada más por aquí seguimos avanzando ten cuidado ten cuidado estás jodiendo el tablero relájate además vas perdiendo maldita sea otra vez ya voy yo fuera fuera dos menos venga alicia no quería escribir esto pero si no lo hago ahora quizá no tenga otra ocasión tu madre se ha metido en un buen lío y seguramente tenga que irse durante mucho tiempo no sé si alguna vez leerás esto pero quiero que sepas que he luchado por ti todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti todo el tiempo que he pasado fuera el dinero ahorrado los sacrificios siento mucho todo por lo que vas a tener que pasar sin mí si no vuelvo busca a conrad roth aunque no os conocéis yo jamás he conocido un hombre mejor que él y es tu padre tiene sus ojos eres la luz de mi vida y te quiero más que a nada la voz de esta tía me recuerda a la rubia que hay en el rise of tomb raider no voy a hacer spoilers pero los que lo hayáis jugado ya lo sabéis pero me recuerda un montón la caja de tuercas voy con los saquitos ok, tengo que ir por aquí a saltar por aquí vale ah vale desde aquí a ver como hago esto a ver como puedo hacer yo esto vale vale, 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 vale ahora lo pillo campamento quería las flechas, las flechas vale 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 supongo que esto derribará la estructura vale guardia vale perfecto había olvidado el olor todo tranquilo no creo que esté aquí abajo y si nos vamos venga tenemos que asegurarnos busquemos en la fosa eh ¿qué pasa ahí abajo? hola nos envía Nicolai estamos cumpliendo órdenes nos lo han dicho unos ejecutores no hemos hablado con él en persona quiere a uno de los prisioneros al nuevo que acaban de traer vale pues enseñadlo y se lo llevaremos a Nicolai juntos sí claro claro por orden ¿cómo? ¿qué ha sido eso? ¿qué narices? y dos nos estamos pasando los tres fuera venga darme cosas este está muerto ¿no? vale no se le puede liberar sigamos esto no da a ningún lado así que vale por aquí las vallas ahora venga que las he visto con más garbo oh gran reina del sol los nuevos siervos se entregan te adoramos con la voz te honramos con el corazón nos unimos a ti como fuego eres el sol eres la luz eres la tormenta que enfurece en la noche somos sus hijos esperamos el día cae el alba y muere hermanos hermanos ahora perteneceis a los solaris alzad la voz y adorad a la reina del sol para todo por culo venga no se si me los he cargado a todos o no pero ha sido una buena explosión pues si han volado todos por los aires mira que bien eso que me quito yo de en medio darme cositas guapos vayas vayas dos cofrecitos tuercas y esto un tesoro parece de principios del siglo XVIII los abanicos de seda negra se usaban en los ritos funerarios de la nobleza vale pues algo más que sabemos y sigamos avanzando vamos a ir las cositas estas estas hay que abrirlas todas vale esto hay que hacerlo explotar de alguna forma vale 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 por dios que se cae todo en pipa bien bien hay tres solos me ayudan y pollas me ayudan y pollas lo posa ahí estamos bravo Lara eso ha estado genial Lara como narices has entrado aquí con ayuda Green si pero ha muerto yo pensaba yo pensaba que ese tipo podía con todo luchó hasta el final y gracias a él he llegado hasta aquí hay un helicóptero de rescate en camino sé que tienen a Sam aislada ¿habéis visto a Whitman? no llegó a las habitaciones de invitados seguramente hayan metido al famosete en una suite lo encontraremos y a Sam también pero aquí no podemos hacer mucho ya veré como saco de aquí venga vamos a intentar aflojar esto vamos otra vez vale listos saltad aquí es inútil reyes listos vamos a dar una vuelta por aquí a ver estamos segura cosa útil maldita sea Lara aquí está pasando algo muy raro estaban hablando sobre un espíritu del sol la reina del sol antigua soberana de Yamatai ¿estás bromeando? ¿quieres decir que esto es Yamatai? sí eso parece no está mal después de todo hemos encontrado el maldito lugar solo que no es lo que esperábamos creo que eso es quedarse corto Sam tiene algo que hacer en todo esto su líder cree que es una especie de llave ¿qué? se llama Matías ¡eso es! ¡eso es! ¡eso es! ¡sí! ¡uh! ¡bien! ¡bueno trabajo, Lara! boludo a ver como saco el suelo está empezando a romperse no te preocupes ahora de eso, Lara ¡sácanos de aquí! lo estás haciendo muy bien ¡salta! mantendremos la jaula estable vale, ¿y ahora qué? el otro contrapeso está fijado ahí abajo a ver como hacemos esto vale ay, Dios, píate X ¡ah, vale, joder! o sea que me caía mira hacia abajo se ha caído el puto suelo tenemos que salir de aquí ya esto no me gusta vale venga, vale, arriba ojo donde os colocáis estos aquí en abajo estos hay que abrirlos siempre para hacerlos reventar lo juro sacanos de aquí mirad hay luz en el otro lado a lo mejor podemos salir por ahí vale esto va a funcionar bien gracias me ha faltado poco Lara por este es en ese lado hay una salida vale marchaos voy a entrar a por Sam y Whitman buena suerte ten cuidado venga, vamos vale, ahora ha caído eso vale, perfecto guay hemos salido pero esto se viene abajo fijado en el encuentro al otro lado del puente el helicóptero llegará enseguida Lara todavía está buscando a Sam y Whitman venga ese helicóptero es para mí o no es para nadie guapo está ardiendo todo macho que pasada y yo todavía sin mis armas nos pasa por imbéciles nos pasa por imbéciles que alguien te ayude no puedo coger a ese ¿dónde tengo que ir aquí? no entiendo no, pero voy bien voy bien ah, coño vale, no había visto esto vale perfecto dejarles que se piden para cambiar bloqueado es Matías nadie sabe es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión el ritual de la tumba de Hímico ¿por qué le interesa tanto a Matías? hay gente atrapada en el torre oeste vamos 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 os estáis quemando el culo y os preocupáis por mí ¡Vamos! ¡Yo también tengo algo para ti hijo de puta! Cabranazos ¡Ya sigo sin mirarla! ¡Me cago en Satanás! ¡Lara! ¡Estás bien! ¿Y tú? ¿O sea, estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla Los Solari son una maravilla de la antropología Whitman, son unos locos asesinos, tenemos que sacar a nuestra gente de aquí Sí, sí, claro, yo me quedo aquí, llámame después Esto cobarde de mierda Ya lo he dejado ahí que se pudra Pero asqueroso No entiendes Has sido elegida, Samantha Es un gran honor para ti, para todos nosotros Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte Pero aquí estás Por favor, ya sé que crees que soy especial Pero no, no quiero ser elegida No se trata de lo que quieres, sino de quién eres La sangre de Hímico corre por tus venas Creo que lo sabes, Samantha ¡Estás loco, Matías! ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay Yo también cometí el mismo error Cuando creía que aquí podían llegar los barcos Y que los aviones no se estrellarían ¡Solo quiero irme a casa! Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento He entregado mi vida ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados Pero tú, Samantha Tienes el poder de liberarnos Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida El fuego va a peor La otra ha desaparecido Hay que terminar con esto ¡Dimitri! Vigílala con tu vida Con tu vida la ha vigilado ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Dimitri! ¡Que me estaba volviendo loca! Tranquila No pasa nada No pasa nada Mis armas ¡Ah, amigo! Bien, por fin Tenemos que irnos antes de que vuelva ¡Witman! ¡Witman! ¿Dónde narices está? Deja a esa rata asquerosa A ver si se pudre ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Lara! ¡Lara! Ya la volvemos a pedir ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! Esto ya cambia la cosa, ¿eh? ¡Pisitos! ¡Toma por culo, hombre! ¡Uno menos! ¡Lara! ¡Muy! ¿Eh? ¡Supervivientes! ¡La energía se ha escapado! ¡Rápido, salido! ¡No hay duda! ¡ódora! ¡Está detrás del caderno! ¡Viva el hondo de ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué tonterías a mi las justas, eh, chaval? 3 de 3 piezas Vale, modificación ¿Alguna otra cosilla para mí, antes de irme? Y creo que se ha acabado por aquí Vale Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado Hemos logrado liberar a parte de nuestros amigos, lo cual es bastante importante Mientras nosotros intentamos averiguar también una forma de cómo salir de esta pocíloga de isla Apoyad el vídeo con un buen like, suscribiros si no estáis suscritos Y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios Ha sido un placer, soy Siritia, me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!